¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Fabi, bienvenidos al canal y el día de hoy les traigo unas galletitas muy populares en mi país y en toda Sudamérica. Son unos alfajores rellenos de dulce de leche que son buenísimos y les puse un poquito de color porque ya estamos en primavera y primavera significa amor, alegría, color y también alergias. Así que comencemos con la receta. Harina preparada, colorante alimentario, mantequilla sin sal, azúcar glass, flor o en polvo, maicena, un cortador de galletas, el que más te guste y dulce de leche. Comenzamos colocando en nuestro procesador de alimentos el azúcar impalpable, la harina preparada y la maicena y le damos unos toquecitos. También puedes preparar esta receta a mano sin ningún problema. En la cajita de descripción te dejo la lista de los ingredientes y el link para que veas cómo yo preparé estos alfajores a mano. Una vez que ya tenemos todo integrado, le vamos arriesgando la mantequilla sin sal a temperatura ambiente, no te olvides, es a temperatura ambiente. Le damos unos toquecitos hasta que veamos que se ha formado una masa. Es tiempo de llevar nuestra masa a la mesa para darle la última masa y que quede bien ligadita. No es necesario enharinar la mesa. Cuando ya vemos que no se pega ni a la mesa ni en nuestros dedos, es señal de que la masa ya está lista. Separa la masa en partes y agrégale unas gotitas de colorante alimentario a cada una. Extiende la masa sobre papel manteca con la ayuda de un rodillo. Pon las masas en una bandeja para hornear y llévalas a refrigerar por 3 horas. Prepara una bandeja con papel manteca y saca del refrigerador el color de masa que vas a trabajar. El resto de masa de colores vuelve al refrigerador. Con un cortador o con una copita corta círculos. Coloca las tapitas en la bandeja preparada con papel manteca y llévalas a refrigerar por 20 minutos más. Mientras tanto, precalienta tu horno. Antes de meter al horno mis tapitas, a alguna de ellas voy a darles un toquecito especial agregándole una ventanita en forma de corazón. Y vamos a horno precalentado y nos vemos cuando las tapitas ya estén listas. Dejamos las tapitas reposar en la misma bandeja donde las hemos horneado por 20 minutos. Pasado ese tiempo, las pasamos a una rejilla para que terminen de enfriar. Recuerda, las tapitas deben quedarte doraditas en la parte de la base y firmes en la parte superior. Siempre ten presente que cada horno es diferente. Es tiempo de armar los alfajores. Coloca tu dulce de leche en una bolsita o una manguita pastelera y ponle bastante a una tapita. Coloca la otra tapita y presiona con mucho cuidado. No queremos romper la galleta. Y para terminar de decorar, le ponemos chispitas de muchos colores. Espero les haya gustado esta alternativa de los alfajores tradicionales. Ya saben que estamos en primavera y primavera es color. Si te gustó este video, no olvides regalarme un dedito arriba. Si eres nuevo, bienvenido al canal. No olvides suscribirte para que no te pierdas los nuevos videos. Y nos vemos la próxima semana con una nueva videoreceta. Bye! ¡Suscríbete!